Bueno mi gente que onda ya saben aquí los saluda su compa Edgar López Andamos en un nuevo video y ya saben que ahorita está el hype de lo que es la película Rápido y Furioso 10 O Rápido y Furioso X, que tal? Y como saben Hot Wheels nunca se queda atrás, tampoco cada vez que yo saca en una película Hot Wheels saca como 3, 4 series, sin contar las series de los famosísimos básicos caros También ya van más de 7 series, espero no equivocarme Y sin eso todavía aumentenle que acaban de sacar virtualmente Hot Wheels NFT Esos carros que puedes comprar con los bitcoins o no sé qué tanto chocolate traen ahí Quédense para ver el video porque ahorita van a ver un descontrol total, rápido y furioso Una introducción muy amplia pero entretenida Fierro mi gente Y pues esta cajona que es de lo más nuevo que ha sacado Hot Wheels Es la que vamos a ver ahorita Y por ejemplo así luce por la parte de enfrente La neta se ve muy padre Esa fotografía De los laterales pues nada Fuera de lo normal Afuera los 10 carros A más aparte que aquí trae el exclusivo Por la parte de enfrente así lucen los carros Qué les parece Así es como se ven Van a decir Es otro video normal donde va a mostrar los carros Sí, tienen toda la razón Pero no va a ser de una forma normal o común Y ahorita se van a dar cuenta el por qué mi gente 70 Forescore Qué les parece esta navecita El cuerpo es metálico La base es de plástico Y las llantitas obviamente de plástico No son Real Rider Nada de eso Es un carro básico De un paquete de 10 que sacó Hot Wheels Pero pues qué creen Ese modelo no simplemente lo han sacado así Sino que también ya lo habían sacado En los Premium Y lo sacaron de esta manera 1970 Forescore 1600 Así es como luce de la serie Fats Imports Que viene siendo la película de Rápido y Furioso número 6 Pues aquí está el mismo carrito Que ya les había mostrado anteriormente Básico Y así luce llantitas de goma Ahí vayanme comentando por cuál botan Quiero leerlos en los comentarios Quiero saber sus opiniones sobre este modelo de carro Y sobre todo los que van a estar viendo ahorita Pues para darnos idea de quiénes ganan Si los básicos o los Premium Otro carro que también viene en esta caja Es este Nissan Silvia S15 Este la verdad sí se ve muy padre Aquí lo pueden apreciar Chequen el frente Como si estuviera enojado la nave Pero pues así se mira Obsérvenlo La verdad se mira muy muy padre Y díganme ustedes si no la neta Lástima que los dedos no le ayudan Pero la verdad se ve muy muy padre Y también ya lo habían sacado En las series Premium Aquí está Fats and Furious De la misma serie Fats Import De la Rápido y Furioso número 6 Aquí está el Nissan Silvia S15 En Premium Metal, metal, llantitas de goma Versus el básico Hasta los rines Creo que los rines del básico se ven más padres Pero pues ahí los quiero ir leyendo A ver qué opinan ustedes Como ya saben Hot Wheels Siempre sacando un refrito De todas las series Tienen que ver con Rápido y Furioso Con esta grandiosa saga Fats and Furious Se la sabe de pe a pa Y pues en esta serie No fue la excepción Dijo La gente consume Rápido y Furioso Pues vamos a darles Rápido y Furioso Aquí se escuchó medio agandalla Pero así es Nissan Skyline Este monstruo Que a mucha raza le llama la atención Y si es RLC No se diga Más lo busca la raza Este es un básico Que la verdad Está muy coqueto Aquí lo pueden apreciar Y también ya lo había sacado En una serie Premium Y de la misma serie De Fats Imports Aquí lo pueden apreciar Nissan Skyline GTR34 Aquí está con llantitas de goma Así es como luce Y aquí está La verdad pesan lo mismo Y también creo que los rines del básico Me llaman más la atención Que los del Premium Pero Obviamente El ser metal metal Llantitas de goma Pues eso le da Un plus A este ser Aquí vamos a ponerlo Por aquí Otro casting Que les quiero mostrar Y creo que a mucha raza Le llama la atención Y creo que es de los más buscados Es este 85 95 Ya estaba cambiando el año A este Mitsubishi Creo que es de los más buscados Creo que es Al que la banda Más le llama la atención Aquí lo pueden apreciar Neta que ni parece básico Si no es porque Lo estoy Tocando la base Y sé que es plástica Pero la neta Está muy padre Esta nave Aquí lo pueden apreciar El Mitsubishi Eclipse Que tal Muy buena nave Chequen ahí La fibra de carbono Ay 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 Otro nivel Lo vamos a poner Por acá Y Hot Wheels Ya había sacado Ese modelo antes Y Aquí lo pueden apreciar 95 Mitsubishi Eclipse De la serie Original Fast Obsérvenlo La verdad Es un casting Que está Muy Muy padre Y no solamente Lo sacó En esta ocasión También lo sacó En esta Mitsubishi Eclipse De las Fats Star Aquí lo pueden apreciar Y no solamente Esta vez Sino que también Lo volvió a sacar En la serie Fats and Furious Aquí lo pueden apreciar 95 Mitsubishi Eclipse Que tal Obviamente Aquí ya pueden apreciar Que los rines Se ven diferentes Y ahorita Se los voy a mostrar Los tres Para que los aprecien Mejor Obviamente El que tiene Los rines negros Se ve un poquito Diferente Porque esa tonalidad De rines Obviamente Hace que el carro Cambie Díganme Ustedes Si ven alguna Diferencia Aparte De los rines Yo les puedo asegurar Que casi están Idénticos Son trillizos Estos compas Nacieron El mismo día Simplemente Los separaron Al nacer Díganme Ustedes Que opinan Pero Aquí está El Mitsubishi Eclipse Mitsubishi Ya se le había cambiado El nombre Otra navecita Que a mi Me llamó la atención Y que es El carro exclusivo Que solamente Lo ha sacado Ahorita Pues es este Un Nissan Skyline 32 Todo en color negro Este es el exclusivo De este paquete De 10 Es el único carro Que nunca Había salido Pueden apreciar En la parte de atrás Skyline Carro Que les voy a mostrar Es un carro Que a mi En lo personal Me llama la atención Muchísimo Y es un Dodge Target Un Hellcat Que les parece Esta nave La verdad Está muy Muy padre Es el carro Con el que sueña Mi hijo Tener algún día La neta Está muy chida Esta nave Y como saben Pues ya en la escala 1-1 Ya no los van a Volver a fabricar Pero Fase en Furios Y Hot Wheels Lo van a seguir Sacando Y este lo sacaron Y ya lo habían sacado En la serie Premium También Porque En básico No es No es todo Pues dijeron Órale Lo vamos a sacar En Premium Aquí está El Dodge Charged Hellcat Whitebody Este carro Metal Metal Llantitas de goma En la parte de atrás Se pueden ver El Dodge Y la verdad Es un carro Que está Muy muy padre En esta escala 1-64 Y en escala 1-1 No se diga Es una verdadera Belleza Y otra nave Que se dejó venir Fue este 68 Dodge Charged Que les parece Todo en color negro La verdad Está muy muy padre No hay que agarrarlo Del color Para que no se manche Pero aquí lo pueden apreciar El frente Típico Ahí como Medio cansado En la nave Ahí ese detalle Dorado En la parte trasera Se le ve De aquellas Mi gente Y ese También Ya lo habían sacado En la serie Premium En Fast and Furious Aquí lo pueden apreciar 68 Dodge Charged Ahí El mismo carro Que vieron En básico Pues aquí lo están viendo Otra vez En premio Obviamente Como les comento Ya la neta A mi en lo personal Las estoy consiguiendo Las series Pero ya me estoy cansando Porque realmente ya son Muchísimas series Ya es muchísimo refrito Si esos carros Que han visto No les ha bastado Para decir Que ya es mucho Con Hot Wheels Y aparte del Mitsubishi Que ya como pudieron apreciar Tres veces Lo ha sacado En premium Más aparte Ahí Más aparte En los básicos Caros De igual manera Lo ha sacado Ahorita van a ver Esta trocona 99 Ford F-150 Esta no salió En este CD10 Pero pues es Para que miren Ya los refritos Que sacan Aquí la volvió A sacar En esta serie De Motor City La misma Ford F-150 Lo que cambia Son los rines Como pueden apreciar Y los focos Como pueden apreciar Acá los faros Se ven un poquito Más oscuros Y en la parte de arriba Se pueden ver Un poquito Más claros Pero es El mismo Carro Obviamente Se llaman igual Ya sería imposible Que no fuera el mismo Pero los mismos Tampos Todos simplemente Más claridad En unos tampos Que en otros Pero pues es el mismo Y creo que está por salir Otra troca de estas Ahí si alguien sabe Coméntele Para enterarnos Todos aquí Pero es Un poco De los que les puedo Decir que Hot Wheels Ya ha ordeñado A esta Franquicia La neta Le ha sacado El provecho Que ha pagado Por los derechos Que le han proporcionado La neta Pero si Ya llega el tiempo De que el coleccionista Dice Ya basta Ya Aquí pueden apreciar Este 87 Buick Regal Este carro La verdad Está muy Muy padre Es muy básico Todo en negro La neta Pero hasta parece Que le acabo de prender Los focos Chequenle Fua Basiquito Bonito Lo vamos a poner Por acá Y si Tienen razón Vamos a sacar El premium Que también Ya lo habían sacado Antes 87 Buick Regal Fast and Furious Es el carro 2 de 5 De este set Que les parece Mi gente El mismo carro Mismo rines Misma tampografía Simplemente Hagan de cuenta Que este es el Super Treasure Ya saben que estos son Real Rider Obviamente Base y cuerpo de metal Llantitas de goma El chasis Es de metal La base Plástica Y Las llantitas Pues obviamente También de plástico Ahorita les voy a mostrar Este Ice Charger Que les parece Esta navecita Por la parte de atrás Y el motorazo Muy buenos detalles Este me imagino Que también Ya lo han sacado El premium Yo todavía no tengo La serie Donde salió Esta nave Pero me imagino Que es de las series Más nueva Después de la 15 Ha de haber salido Este carro En alguna de esas series Si alguien sabe El número de la serie Coménteme por favor Yo tengo 15 series Completas Y la neta Ya no voy a ir Por las demás Me imagino Que ya no voy a ir Porque lo que me Desilusionó Fue la neta Que sacaran Ese set De NFT Que de por si No alcanzo A comprarlos De Redline Club Pues esos menos Ya que tienes Que abrir una cuenta Pagar Bitcoin Un despapalle Que se hace Y la neta Pues el tiempo No nos da Para eso Aquí pueden ver Este Porsche 911 Todo en color azul Recién Desempacadito Que les parece La verdad Está muy muy padre Este Porsche 911 Y por lo que sea Hay mucha banda Que los porches La neta Les fascina Pues aquí está Uno nuevo Para la búsqueda Aquí GT3RS Que tal La verdad Está muy padre No sé si del otro lado También tuviera que traer Los tampos Por aquí Como pueden apreciar Está La pintura Pero ya no está marcado Así que si alguien Lo tiene En su colección Pues ahí Coméntele Porque ya nos robaron Los tampos De un lado La neta Se agandallaron Y nos robaron Los tampos Así que Si alguien tiene el set Déjense caer En los comentarios Para decir Que ya tengo un error Ahí lo están apreciando Los 10 carros Exclusivos De la tienda Walmart Y no solamente eso También sacaron Este paquetito De 5 de básicos Que la neta Los únicos carros Que a mi en lo personal Me llamaron la atención Que yo creo Que a todos No solamente a mi Son dos carros De este paquete De 5 Ya con eso Yo sé que ya Todos saben Cuáles son Y es este 70 Dodge Charger Que la verdad Está muy Muy detallado Ahí pueden ver Los motores Ahí pueden No el motor Es la respiradera Y si el motor También obviamente Ahí Todo cromado La parte de adentro Y ya saben Que el negro Con el cromo Pues la verdad Nunca Se va a ver mal Aquí lo pueden apreciar Y el otro carro Que me llamó La atención Mucho Es el que ahorita Les voy a mostrar Y es El Toyota Supra Creo que son Dos de los carros Más icónicos De esta grandiosa saga De Fast and Furious Son los carros Con los que siento Que si algún día Me tuviera que deshacer De toda la colección De Rápido y Furioso Siento que Este Y este Serían dos carros Que yo Dejaría Para el recuerdo Porque quien no recuerda Aquella carrera En aquella película Donde están Los dos automóviles Puestos Y ahí se arretan Salen corriendo Esa volada Que hacen En las vías La verdad Una película Que para mi punto de vista Es la mejor película Que han sacado De Rápido y Furioso Pero pues esto No es de cine Así que Saquen sus conclusiones Cada quien Si si Es la mejor Para ustedes Pero en lo personal Para mi La mejor Película Que se ha grabado De Rápido Y Furioso Y existe Otro carro Que es Muy icónico El famosísimo Jetta Yo se que a mucha banda Le ha llamado la atención Siento que es el carro Más icónico Para mucho Es este Volkswagen Jetta MK3 Que yo siento Que es de los cotizadores No creo que sea El más cotizado Porque todavía Se lo llevan de calle Los Nissan Skyline Al menos aquí En Estados Unidos Pero es un carro Que ha llamado Muchísimo La atención De los coleccionistas En primera Por ser un Volkswagen Jetta Allá en mi patria México Lo buscamos Y admiramos mucho Este tipo de carros Sale muy poco En la película Con el famoso Jesse Que lo trae Que hace la apuesta Lo pierde Ya todos saben Lo que pasa Pero es un carro Que también De los más icónicos De esta película De esta saga De Fast and Furious Mi gente Así que Pues ya saben Ahí Coméntenle Para ustedes Cuál es el carro Más Más chido Que les llamó La atención De todos Los carros Que ha sacado Rápido y Furioso Y si hay algún modelo De carros Que les gustaría ver En especial Ya saben Coméntenle Porque me gusta Leerlos Mi raza Me despido No sin antes Decirles Que nunca es tarde Para comenzar Una colección Viva el coleccionismo Y nos estamos viendo En un próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!